Un soldado acaso enregresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin trenará la paz que no abra miseria alguna, aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Porque la norma sea el amor